Una violenta tarde en Stepanakert, la capital de la región de Nagorno, Karabaj. Tanto las autoridades de la zona como el gobierno armenio denuncian que los bombardeos fueron dirigidos por Azerbaiyán hacia esta ciudad, que amaneció en medio de la zozobra. Azerbaiyán también acusa a Armenia de atacar objetivos civiles en Ganja, la segunda ciudad en importancia en el oeste de su país. Allí, a Guleva, de 72 años, la despertó una explosión. Un misil que cayó cerca y destruyó las ventanas de su casa y aterrorizó a su familia. Los niños estaban durmiendo justo ahí, pero no se lastimaron. Yo solo vine y los saqué, y ellos escaparon. La devastación se ve en las calles de Ganja, a 100 kilómetros del límite con Nagorno, Karabaj. Las autoridades azerbaiyanas dicen que cuatro misiles cayeron en barrios residenciales de esta ciudad, que mataron a una persona e hirieron seriamente a otras. Para algunos, nuestra presencia causa hostilidad y un sentido de injusticia. Ellos son de Francia, son de Francia. Yo no trabajo para el gobierno francés. Bueno, dígales, muéstrenles. Ellos simplemente eran civiles. Estamos lejos de Nagorno, Karabaj. Este parlamentario local está dispuesto a difundir el mensaje oficial. Estos misiles vinieron directamente desde Armenia. Quieren que respondamos y ataquemos territorio armenio. Las autoridades de azerbaiyanas alegan que esta provocación desde Armenia busca prolongar el conflicto. Armenia niega rol alguno en los bombardeos y dice que estos fueron dirigidos por las fuerzas de Nagorno, Karabaj, quienes dicen que buscaban atacar instalaciones militares.